Un hombre se encuentra detenido por la muerte de una mujer en Spencer. De acuerdo con la oficina de la Guasile, Joshua Brown golpeó a su esposa hasta quitarle la vida. En el momento del incidente, los tres hijos de la pareja se encontraban en el lugar. De acuerdo con uno de ellos, el detenido los obligó a limpiar la evidencia de la agresión. Los sujetos se encuentran detenidos por un tiroteo en la ciudad de Oklahoma. De acuerdo con el oficial que realizó el arresto, escuchó los disparos y vio cómo el sospechoso Mirimón disparaba en contra de dos personas que se encontraban detrás de un vehículo. También confirmó el haber visto al otro detenido con una pistola en la mano. Una persona se encuentra en condición crítica tras ser apuñalado dentro de unos apartamentos en Tulsa. Por el momento, la policía de Tulsa mantiene a una persona bajo custodia por sospechas de agresión. Una mujer se encuentra detenida por allanamiento de morada y agresión. La víctima asegura que Monique Williams lo agredió con un tubo de plástico duro después de irrumpir en su casa. Los oficiales encontraron evidencia que corrobora con la historia y aseguran que la detenida se comportaba de manera errática durante su arresto. Dos familias se vieron afectadas por un incendio en la ciudad de Oklahoma. Los primeros en llegar fueron oficiales del Departamento de Policía quienes lograron despertar a las familias y evacuarlas. La mayor parte del daño fue al exterior de la estructura, ya que por dentro solo hubo daños causados por el humo. Aún no se ha confirmado el motivo del incendio. Gracias. Gracias.